Si a una mala madre le preguntas cuál es su deseo, estoy segura que te diría dormir del tirón. Pero ¿es eso posible siendo mala madre? Bueno, pues esa cuestión y otras muchas más son las que nos preguntamos cada mes en el proyecto La Hora de Cuidarse con DKV Salud. El 95% de las malas madres dedicamos menos tiempo a cuidarnos ahora que antes de ser madre. Por esta razón, el objetivo de La Hora de Cuidarse es que nos cuidemos más las malas madres para poder cuidar y que nos demos cuenta de que cuidarnos es un derecho y no un privilegio. Desde hace cinco años, a través del Instituto DKV de la Vida Saludable, hacemos un estudio sobre el bienestar y los hábitos de vida saludable de las mujeres. Y en este estudio lo que hemos ido viendo a lo largo de estas cinco ediciones es que realmente las mujeres, una vez son madres, se cuidan bastante menos de lo que se solían cuidar. Siempre se ponen en último lugar, tanto en la alimentación como en el descanso, en el ocio, en diferentes aspectos. En este punto vimos que con Malas Madres teníamos en común la voluntad y el deseo de concienciar a las madres de que realmente para poder cuidar bien a sus familias ellas tenían que estar bien. Decimos lanzar el proyecto La Hora de Cuidarse, que tiene un doble objetivo. Por un lado, que las mujeres tomen conciencia de que tienen que cuidarse y por otro lado, darles consejos prácticos para que puedan cuidarse los cinco aspectos que vimos que realmente son los que más descuidan, como son la alimentación, el descanso, el ejercicio, el ocio y el bienestar emocional. En el taller de hoy, lo primero que vamos a hacer es reflexionar sobre cómo es nuestra conducta con el sueño, si dormimos, no dormimos, descansamos o no, y si no lo hacemos, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y lo más importante es ser conscientes. En segundo lugar, lo que conoceremos es cómo nos afecta el sueño en nuestras vidas, no solo siendo mujer, sino también todas las problemáticas que conllevan el no dormir y el no descansar, que puede dar a problemas de salud, problemas físicos, problemas también anímicos, que son muy importantes. Y la importancia, sobre todo, de tomar conciencia que merece la pena hacer este cambio. Y una vez que sepamos y tengamos toda esa información y conozcamos herramientas y conozcamos también nuestras excusas interiores y creencias que nos lo impusilitan, lo que vamos a hacer es empoderarnos. Y por último, lo que vamos a hacer es un plan de acción, porque todo esto no sirve de nada si luego no se lleva a la acción. Así que lo que vamos a hacer es empoderar a las nuevas madres y por último, enseñarles una forma sana de cuidarse, tanto en el descanso como en la forma de dormir. Así que las vamos a retar para que esto no sea un problema, sino que sea un reto y que cambie. ¿Qué os quita el sueño? Mi hijo pequeño, el cual se despierta cada hora, cada hora de reloj toda la noche. La cantidad de tareas que me pongo al cabo del día. Siempre estoy pensando, bueno, mañana hay que levantarse a tal hora, tengo que decirle al buen padre que haga tal cosa. Las buenas hijas me quitan mucho el sueño, porque yo reconozco que cuando no tenía niñas dormía fenomenal y ahora es otra cosa, ahora viajo diferente, duermo diferente, desconecto diferente. Sí, el trabajo. Ay, Vertis, dos cosas claras. La niña intensa y sus despertares a las 3 de la mañana de tengo miedo, mamá, tengo miedo, y acabar colechando por supervivencia. Y dos, pues yo que sé, seguro que todas las malas madres emprendedoras se sienten identificadas conmigo, porque al final cuando tienes un proyecto eso te quita el sueño todos los días de tu vida. Si el día tuviera 5 horas más, ¿qué haríais con ellas? Yo dormiría un poco más y haría un poquito más de deporte. Lo mismo, saldría más a correr. Uy, seguramente intentaría hacer deporte. Dormir. Dormir, por favor, estoy deseando que la niña intensa y la buena hija aún no se vayan a la Tierra Santa y dormir. Es el deseo de toda mala madre, dormir. Un baño largo, de lo de lavarte el pelo y secártelo, ay, calentito. Al final terminaría haciendo cosas por otras personas que no por mí, pero después de la charla de hoy, tarea número uno, dedicarse más tiempo a una misma. Y si el día tuviera 5 horas más, ¿en qué las emplearías? Ay, pues sí, teletransportándome para viajar, que es algo que he dejado de hacer y lo echo de menos, para darme masajes, que no hay cosa que más me guste, y para hacer más deporte. Cuidarme, porque para eso estamos aquí, hemos aprendido y hay que hacerlo, malas madres. Hay que cuidarse, chicas.